El Corazzo El Corazzo El Corazzo El Corazzo El Amor y la ansiedad El Nunca Cuenta Los Dos El Corazzo El Corazzo El Amor y las Edades Nunca Cuenta Los Dos Siempre hemos dicho la misma cosa Nos amamos con el mismo amor profundo Para mí siempre serás mi niña hermosa El Corazzo El Corazzo El Corazzo El Corazzo El Corazzo